Escoger a tu cirujano de mama es una de las decisiones más importantes que vas a realizar en tu lucha contra el cáncer de mama. Esta decisión va a repercutir en los tipos de tratamiento que se te van a ofrecer y en el éxito que tendrás en la lucha contra la enfermedad. Puedes solicitar una segunda opinión al recibir el diagnóstico de cáncer de mama para verificar que sea el diagnóstico correcto. Puedes solicitar una segunda opinión para conocer las opciones de tratamiento que se pueden ofrecer para tu caso. Solicitar una segunda opinión te hará una paciente más informada. Podrás identificar opciones más efectivas y seguras que tal vez no te las ofrecieron antes. También puedes solicitar una segunda opinión incluso cuando ya estás recibiendo tratamiento pero no estás segura de que sea el tratamiento adecuado. Lo importante al momento de escoger a tu cirujano de mama es que sea un cirujano con la experiencia y el entrenamiento adecuado, que te explique todo a detalle y que te sientas una paciente informada y que te genere confianza para que juntos formen un equipo en la lucha contra esta enfermedad. Que no te dé pena solicitar una segunda opinión. Es tu derecho como paciente.